¿Qué tal? Un gusto saludarles una vez más aquí desde Santa María Canchestad, municipio de Temazcal 5, Estado de México. Aquí en artesanía cerámica MJL con el amigo que se llama José Antonio Navarra. ¿Qué les dirías a la gente que nos ve? Bueno, pues que siempre son bienvenidos aquí a Santa María Canchestad, municipio de Temazcal 5, Estado de México. Y bueno, pues también a Cerámica MJL. Todas las preguntas siempre son bienvenidas y creo que no se van a arrepentir en venir. Pues bienvenidos. Claro que sí amigos, desde aquí les mandamos saludos a toda nuestra gente que nos ve en nuestro país México. Y claro, a los que nos ven en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, un abrazo amigos, que Dios les bendiga. Ojalá un día se den la oportunidad de venir a visitar aquí en Cerámica de Alta Temperatura. No se van a arrepentir, la verdad, miren, toda esta maravilla que hacen aquí con un estilo propio. La composición total de este horno de 1240 grados, que es su máxima temperatura, que a la torneamos nosotros, está compuesto por bloques de fibra de vidrio. En su mayor parte es una composición de alta lumina y de silis, lo que hace o lo que nos permite tener 1240 grados adentro y afuera solo por si hay una temperatura ambiente entre unos 30 a 38 grados. Este, ¿cómo lo podemos ver? Este prototipo fue inspirado en los cohetes que van al espacio. La NASA fueron, creo, esta cuestión, que hace que tengamos una temperatura externa diferente a una temperatura interior diferente y que nosotros podíamos controlar esta cuestión de adentro. Anteriormente, los hornos eran compuestos de tabique refractario, donde tardaban, no sé, entre 24 y 48 horas en poderse hornear las piezas. Pero gracias a esta cuestión de la fibra de vidrio es que podemos ahorrar demasiada energía o calorías, que no estamos hablando de un promedio de 10 a 12 horas. Reducimos el tiempo. Esta ya está horneada durante, les digo, de 10 a 2 horas a 1240 grados. A partir de la temperatura sufro un proceso químico y ahí es donde cambian de color. En este azul intenso. Ese es el color que va a tomar después de que pasa al horno. Después dividimos en ocho partes. Una vez que dividimos en ocho partes, hacemos este específico modelo de los rombos. Después, ayudados por una calca o por un stencil, vamos marcando nuestro dibujo y ya él termina de recalcarlo. Me llamo Edgar Alejandro. Edgar Alejandro, el artista. ¿Y cuánto tiempo tardas en diseñar o en dibujar una botella? Sí, pero son como unos 10 minutos por pieza. ¿10 minutos por pieza? Solo en dibujar, ¿va? ¿Qué tiempo llevas trabajando? Un año y medio. No, pues ya tiene la práctica. Usted se llama... Marcos. Marcos. ¿Qué hace usted? Decorar. Decorar estas piezas. Cabe destacar que esta técnica o este estilo fue el primero que su tío hace 53 años. Que él no necesita calca ni stencil como en el otro caso. Normalmente lo hace así ya por el tiempo que lleva pintando. ¿Qué tiempo lleva de experiencia? 30 años. Aquí ya mezclamos otra técnica donde usamos agujas y bueno, y mezclamos con pincel. Normalmente aquí pues sí todavía se usa un stencil para guiarnos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, por ejemplo, estas dos botellas pues son de exportación. Una va a Gallero, Texas y la otra va a Dallas, Texas. Normalmente nosotros las entregamos a una empresa tequilera en Jalisco y ellos ya se encargan de pasar y a su vez exportar. Y nos despedimos, nos vemos en otro video. Gracias. La verdad le damos cinco estrellas, más que cinco estrellas. Gracias.